¡Que venezuela! No quiero beber por no recordar Esta gran traición que me hace sufrir Traigan más cerveza que quiero tomar Traigan más licor que quiero olvidar ¡Que venezuela! No quiero beber por no recordar Esta gran traición que me hace sufrir Traigan más cerveza que quiero tomar Traigan más licor que quiero olvidar Maldito licor y quítame la vida No quiero sufrir por mal amor Lloré de cariño, lloré de mi vida Ella me pagó con su cruel traición ¡Que venezuela! ¡Que venezuela! Maldito licor y quítame la vida 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 Maldito licor y quítame la vida